Hola chicos, aquí estoy hoy con la increíble Marta Ortinovón, que es la cofundadora del proyecto Dive Medical. Pero hoy quería conocer un poquito a Marta más. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Vale, pues hoy va a ser todo sobre ti. Y la primera pregunta es, ¿quién es Marta? ¿Cómo fuiste ingeniera? Danos un poquito de pistas de cómo empezó todo. Pues a mí siempre, desde que era pequeña, en el colegio siempre me gustó más el lado este de matemáticas, de ciencia, me gustaba más que el otro lado, más que el lado de letras. Y ya en el colegio, desde que era bastante pequeña, ya teníamos algunas asignaturas que eran de programación. Y siempre era mi asignatura favorita y lo que más me apetecía hacer en el día. Entonces siempre supe que iba a ir por ahí. Siempre me ha gustado más las ciencias. ¡Guau! Me encanta además que seas mujer y que hagas esto, porque mucha gente pequeñita o especialmente en el mundo de programación o de ordenadores, hay mucha gente que es masculina y el mundo femenino como que no siempre hay chicas ahí fuera que están haciendo cosas súper guays. Y tú tienes un proyecto increíble que, por supuesto, hablaremos de eso otro día. O sea que muchas gracias por todo lo que haces. Ahora, también estás basada en la Universidad de Zaragoza, donde estás dando algunas clases. ¿Nos puedes contar un poquito de esa parte que haces? Sí, pues yo soy investigadora postdoctoral, pero como parte de mi trabajo también puedo dar apoyo docente. Entonces ahora participo en las asignaturas de composición y edición de imagen y de fundamentos de informática, que esta última es como una introducción a la programación y es mi favorita, porque como a mí me gusta la programación, pues me gusta enseñar eso. Y la verdad es que me gusta un montón. Me encanta explicarle las cosas a los alumnos y además es como, sobre todo esta de enseñar a programar, es como enseñarles a pensar. Enseñarles cómo tienen que estructurar un problema, cómo tienen que enfrentarse a resolverlo. Y es muy satisfactorio cuando les explicas algo y después de un rato hacen nada. Así es como funciona, ya lo he entendido. Y entonces eso te da... te sientes bien, claro. Me encanta. Y es que es eso, lo que decía antes, necesitamos más gente como tú que encima explique las cosas y que cree esos ajá momentos, que es lo que le digo yo cuando estás hablando de un tema que tú sí que conoces y que otra persona no y de repente te miran y dicen, por fin lo entiendo. Y el saber que tú eres la persona que les has hecho entender algo es, por supuesto, súper bonito. Ahora, de lo que haces, Marta, ¿qué es lo que más te gusta? Yo creo que lo que más me gusta, por un lado me gusta mucho, pues eso, enfrentarme a un problema, tener un problema y saber que soy la responsable de pensar cómo resolverlo, encontrar una solución que funcione bien, para arreglar algo que no funciona, para hacer algo que hasta el momento no se puede hacer. Y hacer eso en equipo también es muy satisfactorio porque cuando pones las cosas en común, nos ponemos a discutir ideas en la pizarra, son momentos muy chulos. Entonces, poder hacer eso en mi día a día es algo que me gusta un montón. Y además, en concreto, en el proyecto que tenemos ahora de Dive, es una cosa que por primera vez estoy haciendo ahora, que es hacer algo que puedo ver inmediatamente el efecto que eso tiene en la sociedad. Y yo estoy haciendo, estamos haciendo los ingenieros unas cosas en nuestros ordenadores y al día siguiente podemos ir al hospital y podemos ver cómo eso lo están aplicando con pacientes de verdad, cómo lo están empezando a probar y eso también es muy satisfactorio. Increíble, Marta. Y para aquellos que estáis escuchando y lo que dice Marta del proyecto Dive, no os perdáis el vídeo, pondré un enlace en la parte de abajo donde Marta nos explica qué es Dive Medical. Pero ahora la siguiente pregunta para ti, si no hubieras sido ingeniera, aunque tienes mucha pasión por eso ya te lo he contado, ¿qué hubieras sido? ¿Hubieras tenido alguna segunda carrera o ingeniería ha sido lo único? Cuando era pequeña ya desde siempre me gustó lo que más, el lado de ciencias y tal. Cuando era muy pequeñita sí que quería ser también o profesora o maestra o así, o peluquera, también me gustaba. Pero cuando terminé el colegio, cuando tenías que hacer esta lista de las carreras en orden de preferencia en las que querías estudiar, me acuerdo que mis primeras dos o tres opciones eran diferentes ingenierías y luego por ahí estaba también matemáticas y física. O sea que estaba claro que era por ahí. Por estas carreras sí o sí. Ahora, tú viajas bastante, que es algo que a mí me fascina siempre. Y por ejemplo, las dos habiendo crecido en Zaragoza, nos conocimos en Shanghái, en China. O sea que de todos los países que has viajado o que has vivido, ¿cuál es tu favorito y por qué? Yo creo que de todos los sitios que he ido, en general Asia es la región que más me ha impactado porque son muy diferentes a nosotros, la cultura es totalmente diferente. En concreto el primer sitio de Asia en el que estuve fue Japón y es el que más, no sé si por ser el primero, pero es el sitio que más me impactó. Son muy diferentes a nosotros, además son todos muy amables, muy educados, se fijan mucho en no molestar, en ayudarte. Me impactó un montón y es una cultura que me gustó muchísimo. Eso desde luego es algo que no está en todos los países. Estoy basada entre, como sabes, entre el Reino Unido y España. Y lo siento a muchos chicos en el Reino Unido, pero ahí la gente no es tan amable, por ejemplo, como tienes ración en Asia, en los países asiáticos, o por ejemplo, como somos en España, ¿no? O sea que es bonito el viajar y saber de otras culturas, desde luego. Ahora, con todos tus viajes y con todo lo que haces, ¿cuál es uno, si puedes poner uno, uno de tus momentos más memorables en tu carrera hasta el día de hoy? Pues yo creo que es la pregunta más difícil de todas las que me has hecho. Me resulta difícil poner uno en concreto. Yo creo que en general, cuando llevas un tiempo trabajando en algo y seguramente no consigues que funcione, te falla una y otra vez, cuando al final consigues algo, consigues que esté terminado, que funcione, logras resolver algo. Cuando lo haces en equipo y ya entre todos celebras que te ha funcionado, eso es uno de los mejores momentos. Y también ahora, lo que te decía antes, el ver que lo que has hecho está siendo utilizado y está siendo útil, eso también es un momento genial. Sí, es lo que siempre digo yo, ten pasión por algo que haces y casi todos los momentos de la vida van a ser memorables, porque todos tenemos la opción de enfocarnos en lo positivo o en lo negativo. Y tú eres bastante como yo, nos enfocamos en lo bueno. Como por ejemplo este vídeo, teníamos planeado hacerlo en la universidad esta semana. Y pues si no se puede hacer en la universidad, pues lo hacemos online y cuando se abren las fronteras y todo otra vez, ya volveré a verte en persona. Y ahora tengo una última pregunta para ti, Marta. Es la última, pero no menos importante. Me gustaría saber una cosa que no mucha gente sepa de ti. Una cosa que me gusta a mí decir cuando tengo la oportunidad es que los ingenieros no somos un estereotipo de persona, que todos somos igual y estamos siempre en el ordenador y comemos pizza que está de pasada de hace varios días. Y cada persona tiene muchas capas diferentes y aunque seamos ingenieros, somos cada uno diferente y a cada uno nos gustan después otras cosas. Entonces yo tengo, por ejemplo, muchos hobbies. Yo hago muchas otras cosas. Me gusta mucho, por ejemplo, el deporte. Hago ciclismo de carretera y me gusta un montón. O, por ejemplo, también pinto cuadros, como podéis ver ahí. Entonces sí, eso, que hago y todos los ingenieros hacemos muchas otras cosas. Me encanta, Marta. Muchísimas gracias. Y por eso me gusta hacer este tipo de vídeos que es el conocer a la persona detrás de un proyecto porque no somos lo que hacemos sino muchísimas más cosas. Como, por ejemplo, esos cuadros que me estoy quedando súper impresionada. Y te voy a decir ahora, si no hubieras sido ingeniera, podrías haber sido clientela. No, que me cuesta mucho rato hacerlos. No me sale eficiente. Bueno, pues muchísimas gracias, Marta, por estar conmigo hoy. Chicos, muchísima suerte con todo lo que está pasando en el mundo, estar con las familias y nos vemos a la próxima. Chicos, muchísima. Chicos, muchísima.